Ya cantó el primer testigo, amigos, y no solamente embarró a uno, embarró a todos y va a arrastrar incluso hasta con Vicente Fox y confirmó toda la participación de Calderón y esto apenas fue el primer testigo. Esto, amigos, también confirma lo que en su momento Noroña aseguró. Y el día de hoy, el presidente López Obrador le está exigiendo a Estados Unidos que devuelva más de 700 millones de dólares tras la captura de García Luna. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando de lleno directamente con la información, amigos, porque el día de hoy ya cantó, ya habló el primero de varios testigos que tienen en una lista bastante amplia en donde varios machuchones van a estar declarando y testificando en contra no solo de Gerardo García Luna, quien pues todavía con un descaro se declaró como inocente, sino también de estos criminales que tuvimos como presidentes de Calderón y de Vicente Fox. Así es, amigos, y aquí pueden ver la información. ¿Qué fue lo que reveló el grande, el ex policía y primer testigo en el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna? ¿Qué fue lo que estuvo comentando? Pues dijo que incluso al testificar en contra de este machuchón, dijo que entregó maletas con 8 millones de dólares en sobornos a cambio de protección. Esto fue de lo principal, de lo más relevante que empezó a decir. Pero, ojo, no solamente el que le hayan entregado 8 millones de dólares simplemente por protección, sino que estuvo recibiendo Genaro García Luna dinero por parte de estos grupos que él según perseguía y todo esto, amigos, confirmado también ya por la fiscalía, que de hecho fueron de las pruebas que lograron presentar para que fuera detenido. Ahora, está confirmando precisamente cómo es que estos 8 millones los entregó tranquila y directamente como una cuota para que los protegieran. Solo hay por bajito 8 millones de dólares. Posteriormente, estaba recibiendo dinero de estos grupos para poderlos dejar funcionar. Como quien dice, él les cobraba la plaza. Como quien dice, él se encargaba de estar cobrando el dinerito. Y en otras palabras, él era el tesorero. Él era el encargado de recibir el dinero. Ahora, ya sabemos quién era el dueño del negocio, quién era el dueño del changarro, y lo tenía a su ladito, y se llama Felipe Calderón. A pesar de que ahorita el hombre sufra de amnesia y no recuerde, dice que él no sabía absolutamente nada de los movimientos que hacía su mano derecha. Fíjense, nada más. Eso es lo que él está recordando. En relación con todo lo que dijo, porque no fue lo único que reveló este primer testigo, reveló, amigos, que todo esto comenzó con los machuchones desde el gobierno de Vicente Fox. O sea, no solamente con Calderón. Desde antes esto ya había comenzado. Y él mismo dijo, yo tuve una credencial falsa con grado de comandante con el nombre de Gerardo Maynes. O sea, imagínate nada más. Todo esto es lo que está testificando en el juicio allá en Estados Unidos. Y esto, amigos, ya lo había dicho incluso Noroña en su momento, y le dijo, eres un cobarde, eres un criminal, y todo en su cara. Y lo habían tachado de loco. Habían dicho que no, que Noroña estaba desquiciado, y que sabe qué tanto. Y vean nada más. Todo lo que él dijo, justamente en estos momentos, se está confirmando. Si algún compañero, si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es una... Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción, que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando. Las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados, en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales? Sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán. Y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada. Pues desde ahí, amigos, ya él sabía perfectamente la situación, lo que todo mundo comentaba, también lo que todo México sabía, pero él tenía también varias pruebas que incluso ahora funcionan también como evidencia en este caso. Ahora, ¿qué está pasando? Pues durante todo este despapalle que está sucediendo el presidente López Obrador no quiere dejar nada a la deriva, no quiere dejar nada volando y justamente en estos momentos está exigiendo y quiere que Estados Unidos devuelva 700 millones de dólares a México. Vamos escuchando un poco precisamente de lo que comentó, de lo que dio a conocer en la conferencia matutina hace apenas unos momentos, amigos. Retomando el tema del juicio de Genaro García Luna, en estos primer testimonio se habla que tanto el expresidente Vicente Fox como el expresidente Felipe Calderón no sabían o no quisieron saber de los sobornos que presuntamente recibió Genaro García Luna. Presidente, usted lleva ya cuatro años como jefe del Ejecutivo. Preguntarle, ¿considera creíble que estos dos presidentes no estuvieran enterados de las actividades de Genaro García Luna, de los sobornos que presuntamente recibió? ¿Será que parte de este dinero también iba a la actividad política en aquel entonces? Recordemos que García Luna, primero en la AFI, con Vicente Fox, que la AFI se encargaba de los aeropuertos, por cierto, y en estos testimonios se habla de que llegaba gente del crimen organizado a tener actividades en los aeropuertos. Y luego con Felipe Calderón, en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Podría considerar que es creíble que no estuvieran enterados? ¿Cree que parte del dinero pudiera acabar también, del dinero de estos presuntos sobornos pudo haber acabado en la actividad política? Yo sigo sosteniendo mis tres hipótesis. Una que no es culpable García Luna, que no se le va a aprobar nada y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco. Sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos. Pero si es inocente, aunque queden mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos. Porque por encima de todo está la justicia. Esa es una hipótesis. La segunda es que sí está involucrada. Y actuó por su cuenta, o sea, engañó a autoridades de Estados Unidos y engañó a Felipe Calderón y a Fox, a Fox y a Felipe Calderón. ¿Es creíble que eso pasara posible? Es que hay condiciones especiales que se tienen que tomar en consideración. Tiene que ver, aunque parezca obsesivo de mi parte, con el pensamiento conservador del político, del gobernante. Si a un gobernante le gusta el autoritarismo a la mano dura, se fascina y se obnovila frente a un torturador, ejecutor, un desalmado y se vuelve su ídolo. Si, por ejemplo, le gusta que lo alaben y, en este caso, el servidor público es Lambiscón. O sí, señor, sí, señor, sí, señor, y todo eso, porque se meten hasta adentro y hacen, ahí van, van, van avanzando. Luego, la formación de García Luna, vienen del Cisen, es una época de formación de gente. Él mismo dice, yo sólo sé de cuestiones técnicas, él mismo lo plantea, sí. Entonces, se meten y van adquiriendo poder y el poder es una tentación. El poder a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y el poder corrompe, y el poder absoluto, si no hay principios, corrompe absolutamente. Si lo único que sostiene a un buen servidor público son los principios, eso es lo que ancla. Bueno, si no hay quienes se suben a un ladrillo y se marean, ni siquiera con cargos relevantes, cualquiera. Entonces, sólo con principios. Entonces, esta gente, qué ideales, qué principios, nada de poder. Entonces, sí hay esa posibilidad de que no supieran o que supieran, pero no le dieran importancia. Sospecharan, pero no le dieran importancia. Y lo otro es que sí, 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 esa es la tercera hipótesis, de que actuaba así porque tenía, cuando menos, la licencia del presidente o de los presidentes. En el caso de que sí supieran, pero no le dieran importancia, estarían cayendo en complicidad por omisión. México, el caso ya sería una cosa del fiscal y del juicio. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá con nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos y se está trabajando en eso. 700 millones de dólares y otros posibles activos. Entonces, eso se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido información al gobierno mexicano de estos 200. Yo creo que sí, pero eso a la fiscalía, eso es otro asunto. Esto, más que nada, tiene que ver con relaciones exteriores, este juicio al que hago y le hago mención. Bien, presidente, en un segundo tema. Pues ahí está, amigos, precisamente cómo el presidente López Obrador va a buscar se regresen estos 700 millones de dólares y efectivamente pues no puede él confirmar, decir, sí, esto fue lo que pasó para no entorpecer la investigación y tampoco puede decir, ay, es que sí es culpable, aunque sabemos que sí, porque si el presidente López Obrador lo dice, obviamente se va a hacer un despapalle y pueden incluso endorpecer la investigación, es mejor que se mantenga al margen y por eso lo está manejando como estas son las posibles opciones que puedan estar pasando, que sea inocente, que estos no hayan sabido que el hombre hacía sus porquerías o que en realidad sabían y todos estaban involucrados, escojan la opción tres, prácticamente es lo que está diciendo el presidente López Obrador. Por lo pronto, hasta aquí la información, amigos, cualquier otra cosa que vaya saliendo al respecto, se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente de este su canal, háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.